Hola que tal familia, bienvenidos a mi canal José Blog, yo soy José de Dinero S3RD, bienvenidos a mi canal personal Hoy quiero hablar un temita rápido, breve, hoy es sábado, un día muy agradable, en la tardecita ya cayendo la noche y pasa aproximadamente unos 40 minutos, me llaman unos amigos que estudiábamos juntos en la secundaria y me dicen que nos reunamos, que vayamos por ahí, que salgamos de paseo a disfrutar el plato y me sorprende esto, porque uno de ellos hace aproximadamente unos 3 días estuve hablándole, dándole consejo acerca de esto de la finanza personal y de cómo manejar el dinero y las cosas que se deben y no se deben hacer y es algo increíble, como las personas aún estando en aprietos económicos, aún teniendo deudas, aún teniendo problemas con tarjetas de crédito y todas esas cosas, tienen que salir los fines de semana, sí porque sí, o sea, es algo como que si tú no sales los fines de semana y tú no sales por ahí a janguear, a disfrutar, a tomar, como que no eres aceptado en la sociedad y es acá donde yo me pongo a pensar un poco que es muy difícil, es muy difícil para las personas que están intentando salir de los problemas es muy difícil porque siempre hay personas, siempre hay personas que están a tu alrededor que te van a hacer lo contrario van a hacer que tú vayas por el camino contrario entonces ciertamente a mí al principio me costaba, me costaba esto de acostumbrarme a decir que no y tiene beneficio, créanme que tiene beneficio cuando ustedes empiezan a decir que no no a todos se puede decir que sí es muy importante tomar las riendas de nuestra vida para poder nosotros tener un mejor futuro no solamente vivir el día a día, sino también poder pensar un poco más en el futuro porque quizás puedes decir, no, yo soy joven, voy a gozar la vida pero yo decía eso hace muy poco tiempo y en ese tiempo yo tenía 20 años, 22 años y eso parece que fue ayer y ya han pasado unos cuantos años, no tanto pero me doy cuenta que 5 años, 10 años pasan tan rápido y nos pasan facturas nos pasan facturas y nosotros ni nos damos cuenta y tenemos que tener mucho cuidado, no veamos como que porque estamos jóvenes y que faltan mucho tiempo para coger cabeza, no, es muy importante tomar en serio las finanzas personales desde muy temprano, si tienes una edad por ahí entrada no importa también, nunca es tarde como dicen pero me puse a analizar un poquito esto, es muy difícil decir que no, pero tenemos que practicarlo así que cuando te inviten por ahí a salir a malgastar dinero, tú sabiendo que no puedes gastar simplemente di que no, di que no puedes y dile a tus amigos que tú estás ahorrando con un propósito que ellos deberían de hacer lo mismo sé que quizás muchos se burlarán de ti, pero por algo se empieza así que nada familia, nos vemos en un próximo video bendiciones no